Ay, aguanta notra, aguanta notra Yo pido decir algo sobre esta canción Esta canción me la compuso un enamorado sin ilusiones Y cuando yo estaba en Buenos Aires me la mandó cantar con Pedro Vargas A mí no me toca cantar una canción que es de un hombre para una mujer Pero esta canción es mía No quiere decir nada que Alfredo, José Alfredo Jiménez Después, cuando yo ya me la aprendí de memoria, se la cantaba a otras Pero esa fue para mí, y ahí va Me cansé de rogarle Me cansé de decirle que yo sin ella de pena muero Ya no quiso escucharme Si sus labios se abrieron fue pa' decirme Ya no te quiero Yo sentí que Se perdía en un abismo profundo y negro como un puente Quise hallar el olvido al estilo Jalisco Pero aquellos mariachis y aquel tequila vencieron Me cansé de rogarle Me cansé de rogarle Alcé mi copa y brindé con ella No podía despreciar Era el último brindis de un bohemio Y una reina Los mariachis callaron Mi mano sin fuerza Cayó mi copa Sin darme cuenta Ella quiso quedarse Cuando vio mi tristeza Pero ya estaba escrito Que aquella noche Perdiera Su amor Quiso quedarse Quiso quedarse Quiso quedarse